Muy bienvenidos y bienvenidos a la bobby y ahora el día de hoy aquí Bluey pero esta vez estoy transformada en un caballo loco y miren aquí puedo cambiar de color, un color marrancito, un color naranja pero no hay un caballo azul así que simplemente vamos a hacer el naranja así como bingo Vamos a irnos a estas nuevas etapas aquí que podemos hacer, podemos romper los vidrios, podemos hacer muchas cosas porque es un caballo especialmente loco A ver, que es esto, estamos guardando, ok, space, me está diciendo con space, ay, salto, no, que pasó, que es eso, que acabo de ver muchachos, miren, voy de un lado a otro, ok, 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 creo que ya lo entendí Pero es que a la vez pasa todo muy rápido en este juego que no entiendan nada, a ver, vamos a guardar con la E, a ver, con la E, ah, con la E me deslizo para abajo, no, ok, para abajo, para abajo, no puede ser, este caballo no va en la dirección que quiero Ahora sí, vamos, vamos saltando, vamos saltando, saltando, por aquí, con la E tengo que deslizarme, ok, llegamos a un nuevo mundo El mundo del cubo, es que pasa todo relativamente muy, muy rápido aquí, muchachos, no estoy entendiendo nada, simplemente vamos a romper estos vidrios Ok, uy, cuidado con las flechas, uy, ¿a dónde me fui? No, no sé qué acaba de pasar en este lado del cubo, a ver qué tenemos aquí Una bebé, cerca del segundo piso, a ver, estamos en el segundo piso, podemos ir al segundo piso, al parecer, a ver, con mucho cuidado Que este caballo tiene demasiada energía, demasiada velocidad y es muy difícil controlarla Ah, no parece, uy, no sé cómo soltamos, hay que tener cuidado con las paredes, no parece Este caballo está muy loco, muchachos, a ver, vamos, no puedo Es muy difícil controlar la rapidez que tiene el caballo, loco A ver, muy bien, por aquí, por aquí, no puede ser, lo había logrado Ahí, con más paciencia Vamos, de un salto a otro, de un salto a otro, de un salto a otro, muy bien, aquí No puede ser, ese salto nunca lo logro A ver, vamos ahora, uno, dos, uno, y dos, uno, dos, tranquilo caballo, caballito bingo Uy, ahí, caballito bingo, caballito bingo, tranquilo, bien Uy, hicimos un checkpoint al fin, a ver, ¿hacia dónde hay que ir aquí? Este antiguo símbolo creo que significa difícil o pensar creativamente, no sé qué decir, pero no importa Si me decís que esto es difícil, para mí es más fácil que el otro Porque los saltos son más largos y hacen que el caballito no se aloque Ok, hablé muy pronto Una perecita ¡No! ¿A dónde me caí? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, pero voy a venir aquí a tomar un jugo Limonada, obtener Acabamos de obtener limonada y el caballo se puso como loco, se puso a bailar Parece que le gusta la limonada Vamos a seguir experimentando por aquí Otro símbolo, miren, otra limonada Uy, no puede ser, caballito No, a ver, si lo tratamos de obtener nuevamente Y ahí está la limonada No puede ser, me acaba de morir Otra vez Muy bien Saltamos aquí Y ahora voy a por ti Limonada No, no la puede conseguir Vamos a seguir explorando, a ver qué hay en este mundo El mundo caballito Aquí hay fotos de caballos No sé qué más Miren, aquí hay un señor caballo Acabamos de tropezar a alguien No sé qué pasó Pero es que tomamos todo tan llave Que no estoy entendiendo nada de este juego, muchachos Es muy divertido y a la vez muy raro Aquí podemos trepar Miren, miren a dónde trepamos Aquí 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 Y aquí Perfecto No Atrapamos No me caigo Uy, uy, apliqué La técnica De la atrapación No Técnica de la atrapación Necesito a esta pared A esta pared A esta pared A esta pared Uy, pasamos de largo No Es muy difícil controlar todo aquí No No entiendo nada, muchachos No entiendo absolutamente Nada de lo que está pasando Me voy a ir A otro lugar Siempre que caigo aquí Puedo tomar atajos A ver Si me puedo ir a otra zona A ver Qué pasa si me voy Por esta zona ahora A ver Vámonos Una zona Donde hay Candados al parecer Ok Y qué pasa si me meto acá Pasa algo A ver Cuáles son estos símbolos ordenados Porque el fondo es púrpura Púrpura Pon estos símbolos ordenados El fondo es púrpura ¿Ah? Y acá Ah, miren Aquí lo puedo girar Ah, ok El fondo es púrpura ¿Por qué el fondo es púrpura? ¿Por qué el fondo es púrpura? A ver Cambiamos al naranja Perfecto A ver Aquí Y No Este es el otro Ahí está Ponemos ese ahí Y ahora hay que poner El Naranja ¿La vi? Oye ¿Cómo va? Me dice alguien aquí ¿Y qué pasa? ¿Te puedo agarrar? Hola Lo agarramos ¿Y qué pasa? ¿Qué ¿Qué obtengo con eso? ¿Y por qué el fondo es púrpura? A ver ¿Y si pongo el código Mismo código? No Parece que lo único que se iba a abrir Era con esto A ver Oh, probablemente podría haber pensado Eso para ser honesto Ah, o sea que tendría que abrir No sé No estoy entendiendo nada A ver Me voy por aquí nuevamente Que es de donde vengo Vámonos Y ahí hay toda una cosa Violeta, azul No, violeta, celeste, amarillo, rojo Violeta, celeste, amarillo, rojo Violeta, celeste, amarillo, rojo Violeta, celeste, amarillo, rojo Una letra Violeta, celeste, amarillo, rojo Yo caballo Necesito un poco de Necesito Un poco de vidrio roto ¿Quieres? Ayuda A ver Ayuda Te ayudamos Te ayudo A ver Vidrio roto Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Bien Cumplimos la misión Ya obtuvimos limonada Efectivamente A ver ¿Qué es esto? Empujar Empujamos ¿Y ahora qué pasa? Tenemos todo este camino libre Parece que sí Empujamos algo No sé qué Y ahora por dónde tengo que ir A ver Nos volvemos Quizás ahora puedo irme para esta zona A ver Que es parecida a la zona donde estaba antes A ver Vámonos por aquí Y un Había un código que tampoco sepa lo que es A ver Empujar Uy Es con tiempo A ver Vamos a seguir el camino Vamos Es una mini calle ya Y disco encontrado Perfecto Encontramos un disco Pero no logré Obtener la limonada ¿Por qué no logré obtener la limonada? Tendría que salir a tiempo Ok Vamos Vamos Así muy rápido Muy rápido Muy rápido El disco encontrado Ahora hay que volver Vamos Pero ya encontré el disco Y ahora ¿Qué tengo que hacer? No aparecen ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo ya encontré mi disco Disco encontrado Y ahora No sé No sé qué es lo que tengo que hacer Aquí Voy a venir para aquí Es un checkpoint A ver Vamos a intentarlo nuevamente Vamos ¿Qué pasa si vengo por esta zona? Es un No hay nada en esta zona En cambio Tengo que encontrar el disco Y devolverlo Pues no lo hacemos Lo averiguaremos en otro momento Ahora vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Y Si nos morimos Este video Termina Vámonos A ver ¿Qué hay por esta zona? Caballo loco Caballo loco Caballo loco Caballo loco Caballo loco Caballo loco Se me olvidó Dice esta señorita A ver Quiero ir en su dirección Pero está siendo Muy difícil Ir para donde está Se me olvidó Quiero A ver Caballo loco Caballo loco No sé qué hacer Caballo loco Caballo loco Caballo loco Caballo loco No sé qué No sé qué hacer Muchísimas No entiendo este juego Y me voy a Jans